Miren, hay valores universales que no entran en discusión. Para una persona racional, para una persona común, que piense y que vea, son valores universales. Esto no solamente es de la iglesia. La iglesia les da una tonalidad y los impulsa. ¿Qué valores? Tres valores que no son negociables. La vida, el matrimonio y la familia. La iglesia tiene que defender estos valores universales. La vida no hay que meterla en discusión. Siempre debe ir defendida. Desde el momento de la concepción como es la doctrina de la iglesia, hasta el momento de su muerte natural. Ahorita hay tendencias que eliminan la vida en su nacimiento o que desconocen que la vida empieza desde la concepción. Hoy hay una tendencia a quitar todo aquello que estorbe en la sociedad y que sea un gasto y que no produzca. Y por eso la eutanasia, no le llaman así, le llaman muerte digna, no le llaman aborto, le llaman interrupción y derechos de la mujer. Ahí sería una cuestión, es una cuestión de discusión profunda, profunda, donde otra vez un rasgo del cambio de época es me importa mi individualidad, no me importa el otro, no me importan los otros. Y allí habría que analizarlo y ser más racionales, usar más la inteligencia que Dios nos dio. El valor del matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, como está en la misma ley, se ha querido modificar, se ha modificado en algunos estados, pero el proyecto de Dios y el proyecto natural de la vida humana no puede haber vida, no puede haber generación tras generación, si no es entre un hombre y una mujer. Entonces eso se tiene que defender. Y luego la otra, la cuestión de la familia. Uno se siente fuerte en la familia, aunque haya discusiones, aunque haya problemas, aunque en ciertos momentos no nos hablemos con el hermano, con el papá, pero uno tiene la referencia a la familia y la familia tiene que ser respetada por el bien de todos. Es el primer ámbito de protección, donde nos sentimos seguros, donde aprendemos, donde vamos creciendo en todos los sentidos. Y estos tres valores, la iglesia no los puede dejar así a la deriva y allí no hay negociación, porque es la manera como una sociedad puede salir adelante. La célula última de una sociedad es la familia. Y si no es cuidada, la sociedad es lo que estamos viendo ahorita.